Primero que nada muchas gracias por la entrevista para mí fue una muy buena experiencia el poder ir a participar en la liga Pioneer League con el equipo de los Vibes. En lo personal creo que sí desarrollé nuevos conocimientos, principalmente una mentalidad más fuerte, el nivel de allá era algo muy superior a lo que había vivido y creo que desarrollé mi mente, desarrollé mi manera de batear, nueva capacidad, nueva fuerza, tuve mucha mejoría gracias a Dios y gracias a mis entrenadores, a los coach, al manager Matías Carrillo, al coach Antonio Viescusa, agradecido totalmente con ellos. Mis objetivos son seguir adelante, cruzar todos esos obstáculos que se presenten para poder encontrar un lugar en liga mexicana de béisbol, para eso seguir trabajando día a día y poder lograrlos. Sí, quiero agradecerle a todos los compañeros que hice, a los seguidores, a los fans que siempre estuvieron apoyándonos, muy buena fanaticada y para mis amigos, claro que sí, a los que aún se encuentran por allá, a los que están en su casa, les mando un fuerte abrazo a mi parte y que sigan trabajando para seguir preparándonos y estar fuertes para lo que se aproxime.